Por fin ha llegado, Titanfall, uno de los shooters online más esperados y con más carisma de los últimos años, llega a Xbox One y PC con una apuesta tan frenética como divertida. Los Titanes están de moda y el juego de Respawn nos sube a lomos de ellos en una guerra futurista de escala interplanetaria. Tanto si elegimos el bando de la milicia como la IMC, la campaña multijugador de Titanfall ofrece nueve misiones divididas en dos modos de juego, desgaste y dominio de fortines. La historia nos detallará el conflicto de estas dos facciones en la frontera, el nuevo sistema de planetas cercano a la Tierra y su lucha por los recursos naturales. Cada misión está acompañada de una pequeña secuencia introductoria y de un montón de conversaciones a lo largo de la partida que nos irán poniendo al corriente de lo que necesitamos saber. Y los acontecimientos variarán según ganemos o perdamos. Sin embargo, pensamos que sus creadores podrían haber apostado por dar algo más de profundidad, mezclando un modo historia clásico con su parte online. Tal y como está ahora, la campaña no es más que una pequeña presentación para el verdadero atractivo del programa, el multijugador. Y es que donde realmente nos vamos a divertir y mucho es en el campo de batalla. La agilidad de los pilotos capaces de usar un jetpack para saltar dos veces y caminar por las paredes es algo de lo que no nos cansamos. La genialidad de Titanfall viene con esta mezcla de no parar de moverse y disparar en ningún momento. Luego están los titanes. Estas bestias de acero son capaces de plantarse en medio del campo de batalla y despejarlo de unidades mientras ejecutan peleas encarnizadas contra otros de su especie. Podremos elegir cinco modos de juego. Son escasos, sí, pero muy divertidos. Desgaste es un todos contra todos por equipos donde lo importante es conseguir puntos, ya sea acabando con pilotos, titanes o unidades básicas. En dominio de fortines tendrás que ir capturando los tres puntos del mapa mientras te ocupas de defender los tuyos propios. Captura la bandera da un giro de tuerca a este clásico modo gracias a la ayuda de los titanes y a la habilidad del parkour. En cazapilotos, nuestro objetivo serán únicamente los pilotos, por lo que tendremos que andar con mucho cuidado y contar bien nuestras muertes. Y último, Titán en pie nos sube a bordo del Titán al inicio de la partida, en una batalla donde solo podrá quedar uno. Los pilotos que sobrevivan tendrán que ayudar a sus compañeros. Uno de los puntos más acertados de Titanfall es la inclusión de 15 mapas desde el principio, más de lo acostumbrado en los shooters online. Todos ellos muy variados y perfectamente planteados para los cinco modos de juego. Los hay clásicos como la ciudad de Angel City. O extravagantes como Bonjard, un cementerio de dragones con criaturas volando sobre nuestras cabezas y llevándose algún soldado para la cena. También los hay bellos y tropicales como Lagoon, lleno de escarpados acantilados y aguas cristalinas. Por supuesto, no faltarán las fábricas y zonas industriales, todas ellas con un toque futurista y un gran uso del color. Además de bien equilibrados para ambos equipos en el aspecto jugable. Gráficamente, Titanfall es un juego más que correcto. Puede que no aproveche al máximo las capacidades de Xbox One y PC, dado que usa un motor clásico pero muy modificado como es el Source Engine. Sin embargo, el genial uso de la iluminación para mostrar una buena paleta de colores en sus mapeados y la suavidad con la que se desenvuelve todo en pantalla son sus grandes bazas. En el aspecto negativo tenemos alguna que otra ralentización y una resolución en consola más baja de lo que cabría esperar. En cuanto al sonido, Titanfall acompaña cada partida con una música que cumple muy bien su función. Las voces de nuestros compañeros de facción nos acompañarán en todo momento para marcarnos objetivos, animarnos si lo hacemos bien o avisarnos de cómo va la partida. Esto ofrece como resultado una mayor inmersión que se acompaña con un buen sonido para las armas y sobre todo para los titanes. En definitiva, Titanfall es un juego que dará para una buena temporada de diversión si te encandilan los shooters online. El título logra que en todo momento estés disfrutando como la primera vez, evitando esa frustración de morir demasiado como sucede en algunos juegos de la competencia. Quizá le haya faltado una campaña multijugador que hubiera asentado cátedra y mayor variedad de modos de juego, que pueden resultar algo escasos. Pero en términos generales, lo que hace bien Titanfall lo hace tan bien que es imposible no quedar pegado al mando, al ratón y al teclado. ¿Estás preparado para montarte en tu titán? ¡Suscríbete al canal!